Gracias por venir. Hoy estamos para presentar la novena incorporación de esta temporada, Perno Nola Squine, bien cedido por el Atleti. La verdad pues que estamos muy contentos e ilusionados de que nos pueda ayudar, de su aportación y que aquí pues siga esa progresión que ya el año pasado la Morevieta tuvo después de sus problemas físicos y que este año pues demuestre todo su categoría y que sea una pieza pues importante de cara a los objetivos que nos marcamos. Y a partir de ahí pues os dejo que preguntéis. Bueno, pero Guardión, Ongi Torri, Zerk, bultzatuzaitu, Ibarren, Esquintxau, Nortzer. Guardión, bueno, Gauza Esco, que es, en Iketa, vein. Hola. Guardión, San Bezala, bauza esco, bultzatunaut, Ibarren, Esquintxau, Nortzer, es. Leheniketain, ikusita Ibarra ekaurek hortian ukizun, ukizun, ba, bidia, es. Pauzo txiki batera, garratu ziala, ba, hori, el buri hori lortzeko, lehenengo maia, lehenengo maia la lortzeko, da, urteen ikusidez, ba, talde oso fuertiga kala, oso ondo itxendia eta ibartaz, bai, talde bezela, bai, club bezela, bai, internamente jokaleriak oso guztu daudela, iteuten gauza ekin, ez, da, hori guztet gauza inportante bat izan dela. Bestalde, ba, atletiken bertan, ba, bertako jendiak nitzindete bai, da, danok guztu, ba, udala, bai, atletik entzada baineretzat, bai, barrentzat bideonena es, eta, bueno, arrazoek, hori eikazo inez, ba, ma hemen nao gaur. Gaizka ezagutxak, lagundu dut? Ba, hai, enbilu atletiken izanun, lehenetaldian izanun, da, uste, ez zautetela, ez zautzeten entrenatzaile badala, eta, bueno, hori beste pausu bat izan dare bai, hone atortzeko. Ipuru ezagutu duzu, eta, da, gueneko minutu batzuk jokatu dituzu, zer sensatziok, utzizizkiz ontzelaak? Bueno, torri baino lehenu bialdiz jokatu duten menen, ez, lehenu, da, beti da, saia ipurua torri da, zerbait ateatzia, ez, aurrekortien etorrekin jaan, amore bitakin, eta saspi garen segunduan galtzen gauden ja. Oso posik, bai, aurreko, aurreko gunean, ba, lehenen minutuak izateatik gan, eta, batez ere, ba, ba, hori, irupuntuak etxian gatzeatik gan, uste, ipuru bataz, ba, ba, zoze, fuertien berdeula, ez, e, uste, ekipo gutxi kaldutela puntua gumen, da, hori, gauza, garantzitzu bat izango da, ba, klassifikazioan goian edoteko. Posizioz berdinetan jokatzen desu, jokalaria zara, denetan ondo, txukun moldatzen zara, itxura, zonea, zela, irdirektorizara? Bai, hori da, elburua, ez, uste deu, itzein deu, eurta ze bai, da, uste deu, ba, ba, nere postua hor dala ez, egia da, ba, bueno, momentu puntu jakin batzutan aldetela atzian jokau, edo, aurrekoan bezala, ba, bueno, ba, media punta hor taneu bai aldetela, baina uste hor dala nere postua, bai, sei moduan edo sortxin moduan, eta gaizkakin itzein, eta uste deu da, ba, borraldetela, ba, maia altuen aman. O, Cesar, que es lo que buskais con la incorporación de Perú? Bueno, yo creo que, después de las salidas de Óscar Sierva, el depósito y la tienza, pues, con la incorporación de Mateus, necesitamos una pieza más en ese medio campo, parte Perú, lo importante es también, su poli Valencia, que puede jugar en distintas posiciones dentro del centro del campo, incluso en la defensa, pero nuestra idea es en medio campo, depende del partido, de las circunstancias, del momento, el míster decidirá, les juegan y tienen alternativas suficientes, pues, con Sergio, con Mateus, con Javi, con Perú, con Akeche, lo que tenemos diferentes variantes y él nos puede dar todavía más por su poli Valencia. Lo que está claro es que es un jugador de efecto inmediato, que puede empezar a jugar desde ya, y lo que es importante, que conoce muy bien lo que es Eibar y este entorno. Sí, siempre lo hemos comentado, que es uno de nuestros objetivos siempre desde que llegamos, intentar tener la mayor capacidad de jugadores, mayor número de jugadores, que conozcan desde el primer momento todo nuestro entorno, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestros valores, y, en este caso, pues, con Perú, como para el este año, Emanol, Abau, que estaban, yo creo que, creemos que es de, como dices tú, de inmediatez, pero también de recorrido. En este caso, aparte conocí a Agasca, a la gente, teníamos claro que, que era una incorporación, que había movimientos internos, que nos podían ayudar mucho, nos tengo que esperar, con tener paciencia, ella está aquí, y desde el primer momento, llegó el viernes, el sábado ya, ya estuvo ayudando, entonces, yo creo que estar contentos, y confiar en el grupo, en el equipo, es una pieza más, y todos vamos a intentar hacer bien las cosas. Bueno, pero, ¿qué te decidió a aceptar la oferta de Eibar? Bueno, lo primero, eso, que tanto César, como Arca, me dieran sus, lo que pensaban de mí, lo que creían que podía aportar, esta temporada aquí, yo creo que, el, que me hicieran sentir importante, el poder ser importante, en el Eibar, yo creo que fue una, una pieza clave para venir aquí, luego conocí a Agasca también, conocí a gente del club, que me hablaba muy bien, tanto del vestuario, como del club, y yo creo que, es un sitio, donde siempre he creído, que se hacen bien las cosas, se ha visto estos años, cómo ha ido progresando, y este año estoy aquí para ayudar, y para, y para, para estar lo más arriba posible. ¿Ves esta opción como una buena opción de cara a futuro en tu carrera? Obviamente, he venido aquí para crecer, el año pasado estuve en la Morebeta, que estoy eternamente agradecido por, darme la confianza esa para volver a sentirme futbolista, ¿no? Pero este año yo creo que busco ya más minutos de calidad, ya más, es un año más para acumular minutos, acumular sobre todo minutos buenos, para ser mejor jugador ya, y dar un paso adelante. Pero hay mucha gente que tiene el concepto de que tú eres un central, porque te han visto jugar de central, aquí llegas como centrocampista. Sí, es verdad que, pues en momentos puntuales, bueno, mi debut en primera edición con Bericho fue de central, he jugado de central a Morebeta el año pasado también, pero yo creo que el nivel más alto que puedo dar, yo creo que es en el centro del campo, he hablado con Gaisca, con César, con todos, y yo creo que es de seis o de ocho, de lo que me ponga el viste en el centro del campo, que pueda alcanzar mi máximo nivel. Como visitante ya conocías Ipurua, el otro día disputaste unos minutos, ¿qué te parece este estadio, esta afición? De hecho, César antes cuando hemos entrado por aquí, que esto ha cambiado mucho por dentro, yo creo que hay mucho trabajo por aquí, tanto en Ipurua como en Hualpe, como en todos los aspectos del club, y yo creo que me ha dado una grata sorpresa, porque he visto que se trabaja muy bien, se trabaja mucho, y yo creo que, bueno, he dicho antes que el año pasado al segundo ocho estábamos perdiendo aquí, y yo creo que no es casualidad, y yo creo que tenemos que hacernos muy fuertes, en casa, y que cada equipo que venga aquí, pues sepa, sepa que si quiere ganar aquí, tienes que hacer las cosas muy, muy bien. Eres un jugador joven, pero bueno, acumulas ya mucha experiencia, ¿qué crees que puedes darle a este Ivar, que puedes aportar? Bueno, pues yo creo que conozco la categoría un poco, ¿no? Cómo va esto, yo creo que puedo darle experiencia al equipo, yo creo que en el centro del campo, como he dicho antes, puedo alcanzar un nivel bueno, y bueno, ha dicho César que tenemos muy buenos jugadores, centro del campo, de distintos tipos, ¿no? Y yo creo que, pues es verdad que aparte de jugar de central, también puedo jugar en diferentes sitios del centro del campo, yo creo que esa polivalencia también, pues puede ser importante. Bueno, César, miércoles, quedan unas horitas todavía de sufrimiento, ¿cómo le lleváis? Bueno, yo creo que primero tenemos ya, con la salida de Bauder, tenemos 22 jugadores, y ya creo que estar contentos y tranquilos, y emocionados de que vamos a ser competitivos, tenemos competencia en todas las posiciones, y el mercado acaba mañana, siempre, como siempre os digo, hay que estar atentos, nunca se sabe si puede haber una situación para intentar ser mejores, que si, pues, estaríamos pendientes de poder por lo menos reflexionarlo, si no es así, creo que hay que tener la tranquilidad, la confianza, y como te he dicho, la ilusión de que vamos a ser buen equipo, y que vamos a competir. Lo más importante es que no haya un susto de última hora, ¿no? Bueno, en estas horas pueden pasar de cualquiera, pero en principio no creemos que pueda haber ningún. Vamos a andar, es que recasco. Vale, es que recasco.